¡Ablambazo! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Pero qué bonito se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Vamos ahí, Patricia, no loco! Te vas, te vas, te vas porque tú quieres Será, será, será que nunca me amaste ¿Qué hago yo ahora si te vas por la otra? ¿Qué hago yo ahora si te largas por la falsa? Ayer, ayer, ayer por la mañana Ayer, ayer, ayer por la mañana Te vi yo con la otra Tomaditos de la mano Te vi yo con la falsa Caminando por la calle Vente de mi lado, voluble corazón No déjate con la otra que ahora tienes Tú nunca vas a cambiar sin vergüenza La pura verdad, Jaimito Ponce Yo conozco tantos, tantos amigos Por fin, por fin, por fin, por fin ya me di cuenta Por fin, por fin, por fin ya me di cuenta ¿Qué eras tú, un voluble de corazón podrido? ¿Qué eras tú, un voluble de corazón podrido? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Con este hombre mujeriego Le di todo mi corazón Y él no supo aprovecharlo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Con este hombre mujeriego Le di todo mi corazón Y él no supo valorarlo Échale, 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 échale Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Así, así Oye, roya el alcohol Ese bajo que suene Para bailar, para gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Toda la noche Mira como baila Alejandro Araujo Espinosa Y su linda esposa Goza, 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 goza Baila, 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 baila Eso, eso, eso Eso sí Arriba Arriba Nuestra tierra santa Maldita de mis amores Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba La bella, bella, bella flor Del sentimiento